El curso extracurricular de grado se titula Desarrollo Territorial, Género y Ciudades Sustentables que es el título del curso, digamos, y como subtítulo tiene la idea de abordajes políticos, urbanos y ambientales desde la sociología del cuerpo. Este curso consta de tres clases, de tres encuentros de cuatro horas que están destinados para las fechas del 7, el 14 y el 28 de septiembre que los tres días son jueves. ¿Quiénes pueden participar de este curso? El curso es abierto a la comunidad universitaria en general y también al público en general. ¿Cómo se van a estar tratando estas temáticas que son grandes problemáticas a nivel individual, digamos, y en este curso se van a estar tratando juntas? Sí, de hecho creo que la combinación de los términos que propone el curso es un desafío también, si se quiere, epistemológico para trabajar desde el conocimiento. E implica abordar lo que se entiende del territorio, las ciudades, específicamente en contextos urbanos, abordados desde la perspectiva del género. ¿Cómo se construyen las ciudades? ¿El concepto del derecho a la ciudad? ¿Pueden las mujeres, hombres y otros géneros disfrutar, si se quiere, entre comillas, de los beneficios que ofrece la ciudad? ¿Cómo construyen? ¿Cómo se construye desde la economía del cuidado, desde la economía familiar? ¿Qué importancia tiene el tiempo, el espacio, digamos, desde una perspectiva de género? Digamos, el territorio afecta diferencialmente tanto mujeres como hombres y están siendo más perjudicadas, en este caso las mujeres, que el colectivo varones por la configuración de las ciudades, digamos, y las funciones, si se quiere, de roles domésticos que le han sido atribuidas por la cultura patriarcal que tenemos, digamos. ¡Gracias!